Bueno, hoy jueves, como todos los jueves, recibimos el embarque de Polar. Nos habían pedido Polar M200, negro, el GPS y óptico. Sí, es uno de los que más vendemos, en blanco y en negro. Es como viene. Ya que estamos, les contamos un poquito del equipo. Bueno, como dijimos, tiene GPS y tiene cardio. Tiene la aplicación de Polar Flow, como para bajar los datos. Puede ser tanto en Android como en Mac. Sí, en el App Store o en Google Play. Y ahí tenemos, tiene control de sueño, tiene alertas vibratorias, tiene calorías, tiene GPS integrado y cardio en la muñeca. Controla, digamos, la actividad diaria. Se puede utilizar para nadar. Se le cambian las mallas, ahí. En diciembre entran amarilla, en azul y en roja. Y, bueno, tiene distintos perfiles deportivos. Bajan a Polar Flow y también lo pueden hacer compatible con la aplicación de My Fitness Pol. Bueno, les vamos a pedir que se suscriban al canal. Cada 10.000 suscriptores sorteamos importantes premios. Empasamos hace poquito con eso. Y, bueno, nosotros somos Universo Gym. Nos dedicamos exclusivamente a la venta de relojes y gafas hace más de 12 años. Así que esperamos que les guste y que lo compartan. Gracias, que lo disfruten. Buen jueves.